A mí la lluvia no me inspira, ni me lleva a una salida Y las letras no me salen, ni me sube para arriba Y a mí no, a mí no, a mí no Y si me mojo no me encuentro y solamente estoy mojado Aburrido y amargado y la lluvia es un infierno Y a mí no, no, no Y la cabeza se me inunda de preguntas de segunda Que se adueñan de mí, me patean y me ahogan Y a mí no, a mí no, a mí no A mí la lluvia, a mí la lluvia no me inspira Y no me lleva, no me lleva a una salida Por eso no me invites a tu casa a mojarme En tu húmeda imaginación A mí la lluvia, a mí la lluvia no me inspira Y no me lleva, no me lleva a una salida Por eso no me invites a tu casa a mojarme Yo no quiero bañarme en tu húmeda imaginación A mí la lluvia, a mí la lluvia, a mí la lluvia no me inspira Y no me lleva, y no me lleva, y no me lleva a una salida Y si me mojo no me encuentro y solamente estoy mojado Aburrido y amargado Y la lluvia es un infierno Y a mí no, no, no Y la cabeza se me inunda de preguntas de segunda Que se adueñan de mí, me patean y me ahogan Y a mí no, a mí no, a mí no Por eso no me invites a tu casa a mojarme Yo no quiero, no quiero bañarme En tu húmeda, en tu húmeda, en tu húmeda imaginación A mí la lluvia, a mí la lluvia, a mí la lluvia no me inspira Y no me lleva, y no me lleva, y no me lleva a una salida A mí la lluvia, a mí la lluvia no me inspira Y no me lleva, no me lleva a una salida A mí la lluvia, a mí la lluvia no me inspira Y no me llega, no me llega a una salida A mí la lluvia A mí la lluvia A mí la lluvia A mí la lluvia A mí la lluvia